Este es un estudio sin precedentes en la Argentina, tiene que ver con una encuesta nacional de hábitos y prácticas de lectura que queremos precisar la intención, el objetivo y el estatus que le damos a la palabra lector. Quiero decir que, como siempre decimos, aquí atrás está el Estado, las universidades públicas también son parte del Estado, pero está el Estado a través del Ministerio de Educación, Desarrollo Social, Salud, Trabajo, la Secretaría de Cultura, la CONAVIP, Radio y Televisión Argentina, por supuesto la Biblioteca Nacional que preside Horacio, nuestra sociedad educar. Parecería que es la cultura, es la educación, es la Biblioteca Nacional, las instituciones naturalmente dedicadas a promover la lectura, pero la buena noticia es que hay otras dependencias del Estado, otros ministerios. Cuando estamos en actos que exceden lo estrictamente curricular, siempre acostumbro a decir que es en este tipo de cosas donde la universidad encuentra realmente su sentido, porque en la medida que somos las universidades, centros donde se acumula materia gris, tenemos que lograr que eso repercuta directamente en la sociedad y en la comunidad en la que estamos insertos, a través de distintas acciones. Un montón de argentinos, que son argentinos que trabajan, argentinos que están luchando por su existencia, argentinos que están teniendo un gran nivel de participación política, en todas las vertientes de este gran complejo de discusiones que es hoy la Argentina. ¿Qué dicen esos argentinos? Que también leen por placer. El placer también es constitutivo de la existencia. El placer puede ser el trabajo y puede ser la lectura. Y sintetizando ambas cosas, la lectura es una suerte especial y misteriosa de trabajo.